¿Cómo tratarán a nuevos funcionarios para la reestructura de desarrollo rural? Solamente personas que me asesoren más en comunicación. ¿Cómo tratarán a nuevos funcionarios para la reestructura de desarrollo rural? ¿Cómo tratarán a nuevos funcionarios para la reestructura rural? ¿Cómo tratarán a nuevos funcionarios para la reestructura rural? ¿Cómo tratarán a nuevos funcionarios para la reestructura rural?